Recuerdo cuando estuve en el CEPA donde solamente están los capos, los faites, los hombres tenía un pata, un francés, el hui hui planeamos la fuga oye cobra, no tiene calor con chalocos y todo tan cojudo hombre como esto de las galletas que se están cocinando que están justas sácate la ropa hombre, tan grandazo bueno, arrancamos la fuga de noche y los repuchos tras nuestros, dale, dale habían chunchos como cancha caminamos toda la noche bueno, de los nuestros murieron 10 nos encontramos con los leones con los elefantes con los hipopótamos, cocodrilos y hasta tigres había pero don Pedro, si yo sé que en nuestra selva no hay tigres y esto que pues hijito ahí en la selva se llaman otorongos así, 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 macetas son carajo el tigre se le prende a mi compadre el hui hui y después el tigre, el pendejo, pa, me la rodea acá yo a los carajos le sacé la mía ca, ca, muere, tigre con cheto, muere, lo maté al tigre y después caminamos, caminamos y llegué hasta acá el único que se acampó del CEPA don Pedro pero si yo le digo que hasta ahora nadie se ha escapado del CEPA ¿qué dice? nunca crece en lo que dicen los periódicos los periódicos solamente dicen cojudeces, nada más y por si acaso, cuando me muera me levanta su monumento un monumento al único que se escapó del CEPA y por eso, música, maestro a ver, Moni esta noche no voy a poder dormir buscando mi cucurucho de mali tan, tan, tan sabor candela a mí que me den el puto de la gaviota toma